Señoras, señor, después de tal largo exordio, debemos condensar las preocupaciones políticas y literarias para corresponder a este reconocimiento que es síntesis tanto de nuestro senador Franklin Romero, agradecemos como al senador, al asesor cultural del Senado, el poeta Mateo Morrison, premio nacional de literatura 2010, y al presidente del Senado de la Orde Estrella, ya como dije, fundamentado en el premio nacional de literatura 2021. Los literatos guanteños que nos precedieron, encabezados por la palabra Mora Irma Contreras Castillo, primera mujer ganadora del premio nacional de literatura en 2022, escoltada de poetas reveladores como Pedro Camarrero de Muné, Alfredo Fernández Simó y Euridice Canarán Fernández, que no alcanzaron este siglo y entre los vivos, como futuro merecedor de ese premio, carioclado y Euridice Canarán, y como estos, una playa de actual de poetas y narradores valiosos, recordando precisamente las palabras recogidas por María Ugarte, premio nacional de literatura 2006, que en el Caribe, el 15 de septiembre de 1979, destacó con estas palabras nuestras. Y cree que hoy en día, es precisamente en provincias, donde pese a precariedades, las precarias condiciones culturales, se están incubando los grandes valores de la literatura dominicana. De todo ello, sólo la historia dirá, si fue o no, un valioso y válido maticinio el nuestro sobre la literatura en provincias. Si pensamos que entre estos está en moca el poeta Juan Alberto Peña Negrón, de la generación del 48, que el 26 de este mes cumplirá 21 años, sin haber recibido reconocimientos como este, promovido por los legisladores mocanos, y mucho menos el premio nacional de literatura que bien merece. Y como se reconoce un adocupor, citamos como ejemplo uno deportivo, el poeta Mendy López, que en tanta emoción ha desparramado desde el micrófono, inutilizada por el COVID-19 en sus 72 años, sobreviviendo con una modesta ayuda del Ayuntamiento santiaguero, que bien merecería una justa pensión para pasar sus últimos años dignamente. Dicho esto, sobre literatura y farando, en general, deseamos expresar algunas preocupaciones que un día nos gustaría que nuestros legisladores sopesaran. Pensamos que debería declararse de necesidad nacional la implementación de las carreras de técnicos y administradores de industrias en algunas de nuestras universidades. Luego, sea intención del Ejecutivo o de algún legislador, declarar por ley la urgente necesidad de industrializar el país con productos nacionales orgánicos, no sólo por lo del medio ambiente, sino por lo económico que es su valoración mundial. Para ello, sería necesario procesar la materia orgánica de las basuras junto a los espejos útiles, conllevando como ayuda institucional tanto para importar la maquinaria necesaria para el proceso industrial como la de elaborar abonos orgánicos después de las propuestas, de las sorbencias de los solicitantes y demás detalles técnicos, otorgándoles a las empresas industriales que procesen productos rioyos y abonos orgánicos una gracia de 5 a 10 años en pagar impuestos de la renta de acuerdo a las inversiones y las utilidades, calculando además la cantidad del personal que presiste. La consigna sería que nada se perdiera, que nada se transforme, que todo se transformara. Por espacio y tiempo, sólo repetiremos algunas sugerencias que hemos hecho en otras oportunidades. ¿Cómo es posible que a nadie se le haga o haya ocurrido en la gran sancorcos y azopados criollos con unas tan buenas cartas, sazones y víveres que tenemos para que se pasea una demanda segura de millones de la que algo hay en el país? También burros, vermeladas y con potas. Aparte, los productos culinarios con nuestros celebrados mandos y con otras frutas nuestras y así iríamos alargando la lista, uniéndonos al clamor de los que piden que dejemos la geografía nacional como estaco, debiéndose evitar cambiar nombres de lugares. En Estados Unidos, eso se respeta. Si una comunidad se llama botas ratón, así se queda. Y finalmente, en cuanto a la política, y lo hacen porque se mantienen los mapas. Y finalmente, en cuanto a la política, sugerimos que debería descentralizarse el gobierno aprovechando la división territorial de las distintas regiones nacionales que aglutinan varias provincias con viceministros, conocedores de cada reino básico, dependiendo de la producción agraria, industrial, pesquera, galamera, turística, etc. Recibiendo en cabeceras o municipios claves y de ese modo notando la presidencia cada vez, notando la presidencia cada vez, se podría asumir reunir con las demás autoridades de cada provincia, incluyendo sus legisladores industriales, comerciantes, institutos tecnológicos y universitarios y otras instituciones para tomar decisiones que podrían ser aprobadas por el nuevo ministerio y la presidencia de la república o convertirse en ley. En fin, perdonen que me haya sobrepasado, pero no siempre se entiende la oportunidad de hablar en este recinto de las leyes. Finalmente, en cuanto a la literatura, como parte interesada, hemos pensado que es necesario que las instituciones estatales se interesen en ese renglón de la cultura, sobre todo de la poesía. Hemos sugerido la elección del pantalón del artista nacional y en países más pequeños como El Salvador tienen dos para solo para escritores. Pensando en atrecciones jurídicas culturales con un instituto de filología Pedro Enrique Turellia, ese que José Luis Borges llamó maestro de América, amén de nuestros escritores, músicos, compositores, pintores y escultores, etc. y escritores. Gracias.